Tenemos nuevo video, mi nombre es Montserrat Álvarez, asesor en Pulex. El día de hoy les mostraremos nuestro producto Iron Buster. Iron Buster es un excelente producto que actúa como descontaminador químico que nos ayudará a remover partículas férreas, óxido en carrocería, rines y cromos y nos ayudará a reducir tiempos en nuestro proceso descontaminado con arcilla. Acompáñanos a ver el resultado. Al comenzar, debemos tener en cuenta usar el producto en un área bien ventilada. Primero aplicaremos el producto en la parte profunda del rin, que es donde se concentra gran parte de la contaminación. Como segundo paso, aplicaremos nuestro Iron Buster en la parte frontal del rin, lo que todo el mundo puede ver. El resultado se refleja inmediatamente. El efecto se percibe mientras trabajas. Ahora iniciaremos con el proceso de limpieza. Utilizaremos una brocha y nos dirigiremos a la parte profunda del rin. No te olvides de las tuercas y espacios estrechos. Iron Buster también funciona perfectamente en la goma de los neumáticos. Repitiendo el mismo proceso, frotamos con un cepillo removiendo todos los contaminantes de la llanta. Ahora es el momento de enjuague. Rociamos alrededor del neumático y el rin, sobre todo en las partes profundas. Continúe enjuagando hasta que el agua sea clara. Iron Buster también se puede utilizar en otras superficies del carro, tales como el cofre. Rociaremos el producto e inmediatamente podemos ver la efectividad. Este fue el video de la semana. Síguenos en redes sociales como Pulex México. Y si aún no eres miembro de nuestro grupo VIP Pulex Aficionados al Detallado, abajo te dejo el link de acceso. Pulex solo profesionales y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!